Señor, te quiero expresar mi gratitud Porque en el mundo yo para podía encontrar La dicha isola que solo tú me das Gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Gratitud, amor, fidelidad Mereces mi Señor por la eternidad Gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Gratitud, amor, fidelidad Mereces mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente más la fe para poder vencer Para así llegar a su mansión Y tu corona al fin poderla merecer Gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Gratitud, amor, fidelidad Mereces mi Señor por la eternidad Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todos lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias caerán Lluvias caerán Lluvias caerán Lluvias de gran poder Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí 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 Ven hoy a mí, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su voz, y alabarán de los sabidos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su voz, y alabarán de los sabidos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro en sus sabidos, que Jehová partiene al humilde, más virales lejos al archivo. La gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro en sus sabidos, que Jehová partiene al humilde, más virales lejos al archivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su voz, y alabarán de los sabidos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro en sus sabidos, porque Jehová partiene al humilde, más virales lejos al archivo. Sonido de Jehová, oh 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 Jehová de amar, en él puedo yo confiar, puedo ser más del viento, tu gloria es más que el mar, nunca deja de ser, en él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar, mi amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar, es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar, mi amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, 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 con poder. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, es su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, se mueve, 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 se mueve Poder de Dios 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 Aquí está el poder de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Yo lo hago un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo lo hago un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios La gloria postrera mayor que la primera mayor que la primera la gloria postrera mayor que la primera mayor que la primera la gloria 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 la gloria